¿Qué pasa chicos? ¿Qué pasa chicas? Soy Traxman y estamos de vuelta en XDzone Games que os dejo de fondo un rico gameplay del Victoria 2 y lo que vamos a hablar es de la ParadoxCon que se ha realizado día hoy 23 de enero jueves de 2014 La ParadoxCon se celebra a principios de todos los años para hablar de nuevos juegos de Paradox y tal y este año era especial porque iban a anunciar dos proyectos que tenían ya muchas ganas la gente y no sé qué y aparte iban a anunciar dos expansiones, una para el CK2 y otra para el Europa Universalis 4 La conferencia empieza con Paradoxando datos sobre lo bien que han vendido sus juegos y no sé qué Un dato curioso por ejemplo que de toda la gente que ha comprado el Europa Universalis 4 la media de horas jugadas es de 190 que no he llegado ni yo en fin, que hay muchísimo vicio ¿no? básicamente Luego han seguido dando cifras de que van a abrir un nuevo estudio en el norte y no sé qué se llama Arctic Paradox o algo así y luego han anunciado la primera expansión, bueno, otra expansión ¿no? para el CK2 que me parece muy brutal que se va a llamar Sultanes de la India no me he acordado como se llama, algo parecido, lo pondré en la edición de otras formas que va a añadir la zona de la India, o sea brutal un 50% más grande va a ser el mapa, 300 nuevas provincias, 3 nuevas religiones la India, o sea, Rajas, Rajas of the India, Rajas of India, algo así muy muy brutal Luego del Europa Universalis 4 han anunciado la expansión, Wealth of the Nations, que se llama La riqueza de las naciones que es un libro de Adam Smith, si mal no recuerdo, de 1776, una cosa así que se va a centrar en el comercio, en la diplomacia y tiene muy buena vinta también y ahí para mí acaban las buenas noticias bueno, hay más noticias, obviamente Luego Paradox ha anunciado un nuevo juego que está haciendo con su motor gráfico, el Close With que lo usan todos los juegos de Paradox TF Studio, ¿no? El estudio principal este de juegos de estrategia que hace el EU4, hace el del CK2, etc. Y este juego se llama Rooney Master, que se ve que va a ser de fantasía en el norte en plan nórdico, mitología y tal, tiene muy buena pinta está guay, va a ser por turnos y tal, en plan rolete, tiene, ya os digo, pinta muy bien De este CK Gameplay, que la verdad que no se ha visto mucho pero tiene buena pinta, si lo podemos ver en las próximas semanas Y luego el gran anuncio, tan esperadísimo el anterior era el proyecto Nero, pues el proyecto Amsterdam o Armstrong era el Joy 4, el Hearth of Iron 4 Mucha gente estaba muy contenta, tal, el Hearth of Iron está de vuelta, no sé qué pero si os soy sincero, yo me esperaba otra cosa o sea, cualquier otro anuncio de una saga de estrategia a mí me hubiera gustado más Por ejemplo, se rumoreaba una de las edades oscuras en plan entre el EU Rome y el CK2 algo intermedio, sabéis o incluso el Rome 2 Europa Universal y el Rome 2 y el Victoria 3, por supuesto o sea, la gente, después de que sacaran el CK2 y luego el EU4 que querían en el Victoria 3 querían el Victoria 3 porque es lo que tocaba después y que si tú tienes una guardia en el CK2 y luego le importas el EU4 lo lógico sería que la quieras llevar al Victoria, ¿no? De todos modos, para el Victoria 2 hay un conversor no oficial y tal así que tendremos que esperar más tiempo que encima el juego y 4 ni siquiera sale este año si era 2015 presumiblemente a principios pero ni siquiera eso o sea, ¿en qué estado debe estar el juego? porque no han mostrado o sea, han mostrado un trailer pero parece que son como películas, ¿no? de la época no se ve ni siquiera gameplay del juego ni cómo es, ni nada así que imagínate en qué estado de desarrollo debe estar el juego para que no hayan mostrado absolutamente nada de las expansiones también pero esto tiene excusa porque han dicho que van a enseñarlas la semana que viene así que las veremos pronto no hay ningún problema por otro lado hablando de Heroes of Iron está en desarrollo del West vs West este que es un juego a lo de Heroes of Iron también bueno, es Heroes of Iron pero en la guerra fría en plan la OTAN contra el pacto de Varsovia o como sea, ¿no? así que digo yo Paradox ¿no sería mejor este año sacar el West vs West? mantenéis a los fans de Heroes of Iron ocupados ¿no? un año más otro juego y el año que y sacáis el Victoria 3 y sacáis mejor el año que viene o al siguiente el Heroes of Iron 4 digo en vez de sacar dos Heroes of Iron en dos años en fin bastante disgustado con los anuncios de Paradox en ese respecto bajo mi punto de vista teniendo en cuenta lo que esperábamos ver lo que les ha salvado el culo bajo mi punto de vista han sido las expansiones tienen muy buena pinta sobre todo la del CK2 a ver si enseñan un gameplay o algo y lo podemos ver haré un vídeo cuando eso por supuesto así que nada espero que os hayan gustado los anuncios mirad el Twitter de Paradox que hay mucha información así que nada chicos hasta luego